Este es un canal de creadores de contenido, además de cómo vivir de internet, y vamos, he estado probando en estos días una nueva plataforma para creadores de contenido, propiamente para subir videos y dicen que imágenes, pero yo lo he probado con videos y funciona, funciona bien, llevo unos tres días. Lo que me gustó más, y en unos momentos vamos a la computadora para que lo veas en la práctica, me gustó que puedes colocar, vamos, sincronizar es la palabra, sincronizar tu canal de YouTube o los canales de YouTube. Ahora estoy sincronizando el segundo canal de YouTube, ya sincronicé este, este tu canal, ya está sincronizado allá, y se fueron 500 videos. Tengo un poco más de 600 videos en este canal, y se fueron 500. Así pasa con un canal anterior a este, tiene 600 y fracción videos, y se van el 500 para allá. No me preguntes por qué solo 500, pero vamos, automáticamente se está sincronizando y no hay necesidad de ir subiendo uno a uno. Este video, por ejemplo, que se va a subir aquí a YouTube, se va a subir también a Odisee. Te voy a dejar abajo en la descripción la liga para que te puedas unir y empecemos a ganar dinero, ¿te parece? En criptomonedas, su propia criptomoneda. Igual, te voy a ser muy franco, no sé ahorita, pero llevaba un promedio de 10 centavos de dólares, muy poco, pero llevo 3 días, y realmente sin hacer nada. Simplemente sincronicé, se fueron los videos, y ya estoy ganando eso. Espero, por supuesto, ganar más. Pero te dejo abajo en la descripción, como te puedes unir, y únete, y vamos a probar esta herramienta, ¿te parece? Vamos a la computadora. Y listo, ya estamos en Odisee. Te decía, tiene así unos 3 días que ingresé aquí, que empecé a subir. Bueno, subir es un decir, porque simplemente sincronicé mis canales. Este, tu canal, y el canal ya, el otro que tengo, de El Millonario Inteligente, y está el del Millonario. Pero ahí ya lo subió, mira, ya lo subió, y ya está ganando también dinero. Ya está ganando dinero, acaba de subirse, de hecho no había entrado. Acaba de subirse, y listo, vamos a abrir este de sin trabajar. Este, tu canal, y te das cuenta, son los mismos videos. Este video, cuando se suba a YouTube, de igual forma se va a sincronizar aquí automáticamente. Bueno, hasta no ver, no creer, ¿sabes qué? Que me gusta primero probar. Se supone que se va a hacer eso, inmediatamente se va a colocar. Vamos a ver. Yo hasta no ver, no creer. Pero bueno, aquí arriba, puedes ver los créditos Libri, que sería su criptomoneda de ellos. Y en Libri, tengo 5.66, que, a Libris, ¿no? O créditos Libris. Aquí, me viene una calculadora, y puedes darte cuenta, 5.66, bueno, ese fue uno. 5.66, equivale a 25 centavos de dólar. Podrías decirme, oye, es muy poco dinero, y efectivamente, 25 centavos de dólar es muy poco. Pero ten en cuenta que no he hecho absolutamente nada, más que sincronizar el canal. No le he hecho publicidad, no estoy siguiendo a nadie actualmente, nada. Entonces, creo que 20 centavos de dólar, por no hacer nada, está muy bien. Vamos a ver, por supuesto, qué sigue, vale la pena, no vale la pena. Voy a estar aprendiendo, este video es para invitarte a que te unas también, y veamos cómo nos va. Obviamente, tú eres libre, si no quieres todavía unirte, o no quieres unirte, perfecto. Pero es una opción más, y cuando me uno a un lugar, a una plataforma, como esta, es porque ya investigué antes. Es decir, al parecer, insisto, hasta no ver, no creer, pero al parecer, vale la pena. Entonces, por eso me vine para acá, voy a probar, no pasa absolutamente nada. Si no tengo los resultados esperados, no tengo un objetivo como tal. Por ejemplo, en COS TV, pues sí tengo un objetivo, que es llegar, por lo menos en estos tres meses, a mil dólares. Aquí todavía no, voy a ver cómo está esto, y ya me pondré un objetivo, porque vamos, sin objetivos no conseguimos nada. Pero, en los comentarios, dime, si ya estás aquí, en Odisee, lo has escuchado, no lo habías escuchado. Aquí estás ganando también la criptomoneda, en este caso Libri. Que es su criptomoneda, propiamente, de esta plataforma de Odisee, y es una plataforma de creadores. Puedes darte cuenta, está calculando, por vista, que me va a estar dando 0.29 Libris. Ya me está dando, de hecho, vamos a, vamos a las ganancias, acá están. Vamos a las ganancias, y puedes darte cuenta, a ver, ahora sí que estoy aprendiendo. Aquí están las transacciones. Es lo que me gusta también de todo esto, fíjate, porque recuerda que esto es tecnología blockchain. Es decir, es como si fuera un libro contable, donde se va anotando todo, todo, absolutamente todo lo que va pasando. Si subes, por ejemplo, aquí, pues se subieron, ¿no? Bueno, va a estar difícil que encontremos algo más que no sea la subida de videos, porque se subieron en este momento 500 videos. Pero hace rato veía que había pasado, y ya tenía algunos ingresos por vista. Mira, te das cuenta, entonces, bueno, va a estar difícil que encontremos. Pero en este caso, aquí te va a aparecer por qué, por qué te están dando dinero, o de qué. Bueno, sí, por qué y de qué te están dando dinero. Y es lo que me gusta de toda esta tecnología blockchain, porque realmente es, la puedes ver. Tú la puedes ver todo. Cuánto te dieron por like, cuánto te dieron por comentario, cuánto te dieron por ver el video. Pero te da todo, cuánto te dieron por subir. En este caso, puedes darte cuenta, la subida fue de .005 libres. Entonces, la tecnología blockchain es esto. Es que sea un libro contable que todos se pueda ver, todos lo podamos ver. Tanto cost como este de Libri. Y, obviamente, estemos ganando dinero aquí. Que sea muy transparente todo. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está. Estoy ya aquí en Odise, ganando Libris. Abajo, en la descripción, te voy a dejar a la liga para que te puedas unir también. Y vente para acá. Vamos a probar. Vamos a probar esta nueva plataforma. Y vamos a ver qué tanto se puede ganar en ella. Déjame en los comentarios si ya lo estás haciendo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Vas a entrar? ¿No vas a entrar? ¿Tienes dudas para entrar? Déjame en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!